Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Julia y esto es BlablabluArts. Hoy comparto con vosotros mi Bullet Journal de marzo, espero que os guste. Como ya sabéis, encontraréis varios imprimibles gratuitos abriendo la caja de descripción del vídeo. Si os apetece, podéis descargarlos, imprimirlos y añadirlos a vuestro Bullet Journal. El tema de los dibujos de este mes es Mafalda, personaje creado por Joaquín Salvador Lavado, popularmente conocido como Quino. Aunque sus padres eran españoles, Quino nació y es de Argentina. Desde pequeño se interesó por los estudios de bellas artes, centrando todo su interés en dibujar historietas de humor gráfico con un toque de crítica social. El 29 de septiembre de 1964 apareció por primera vez Mafalda en la revista Primera Plana. Este personaje fue originalmente creado para la campaña publicitaria de una marca de electrodomésticos que nunca llegó a salir a la luz. Las historietas de Mafalda fueron también publicadas en el periódico El Mundo y en la revista Siete Días Ilustrados. Años después, Quino recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Mafalda representa una niña argentina de seis años de clase media y progresiva, preocupada por la humanidad, rebelde con el mundo, legado por sus mayores y en pos de la paz mundial. A través de Mafalda y sus amigos, Quino expresa el sentir popular sobre la política, la economía y la sociedad en general. ¡Gracias! 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 tal y como se recoge en la web mi buenos aires querido la pequeña mafalda ama a los Beatles la democracia, los derechos de los niños la lectura, la paz y los panqueques odia a James Bond las armas, la guerra y tomar sopa y sueña con arreglar el mundo os animo a que echéis un vistazo a la web oficial de Kino cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo para conocer más detalles sobre su vida y sus creaciones para que este vídeo no resultase muy largo y pesado he seleccionado algunos de los dibujos de mafalda y sus imprimibles para el próximo vídeo de modo que los dibujos de mafalda que no me veáis realizar los podréis ver en el vídeo que publicaré a continuación de este y así también sus imprimibles o y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si es así y lo compartes por redes sociales, recuerda etiquetarme. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver el video y estar aquí. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.